Muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy seguramente voy a hacer el contrato más loco que habéis visto en toda vuestra vida 1800 dólares de contrato para conseguir el AVP Dragon Lore, Lagunir, Medusa y por último The Prince 40% a 1800 dólares y podemos ganar una brutalidad Pero antes de ver eso Asus me ha enviado un portátil que quiero presentaros Porque chicos y chicas voy a hacer la review y me ha sorprendido Aquí lo tenéis en pantalla es el GX502 Es un portátil que tiene atención un procesador i7-9750H por lo tanto novena generación Una RTX 2070 16 GB de RAM, un SSD de 1 TB y la pantalla es atención de 240 Hz Que eso para un portátil y para jugar CSGO es una burrada 15,6 pulgadas De hecho bueno lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla He hecho pues unas pequeñas tomas para que lo veáis Es un portátil que me ha sorprendido por varias razones La primera, la fluidez a la hora de jugar Counter Strike ha sido una auténtica locura De hecho ahora os enseñaré gameplays en pantalla He podido hacer Bunnyhop, he podido hacer Nosecope He podido jugar como juego con mi ordenador de sobremesa Evidentemente hay que acostumbrarse al teclado Hay que acostumbrarse también a la diferencia de pantalla Porque todos nosotros solemos estar acostumbrados a los 24 pulgadas Pero con este portátil tú puedes ir a cualquier lado Y ya os digo que podéis jugar como si estuvierais en casa Que es lo importante, que haya FPS estables, que no de tirones Otra cosa muy importante que es lo que he probado es Jugar muchas horas con este portátil para ver si se sobrecalienta Y por lo tanto hay bajones de FPS En este caso no ha habido ningún bajón Mientras he grabado todo lo que tenéis en pantalla Y mientras yo he jugado partidas competitivas He de decir también que los FPS van a más de 144 Así que no se utilizan los 240 Hz del todo Pero como sabéis el juego desde la actualización que han metido Va bastante mal de FPS Supongo que se ha visto afectado por eso Yo como digo me ha ido totalmente fluido No he tenido ningún tipo de problema para hacer las cosas Que suelo hacer en partidas competitivas Así que por ese lado perfecto Tiene una refrigeración de la hostia De hecho si le tuviera que poner un pero a este portátil Es que cuando está refrigerando se oye bastante Pero como todos nosotros evidentemente tendremos los cascos No notaremos para nada ese ruido Y por cierto otras cosas importantes He grabado lo que tenéis en pantalla a 30.000 de B-Rate Y como digo no me ha dado ningún tipo de problema Así que si queréis subir vídeos a Youtube Pero como digo no estáis mucho por casa Viajáis mucho No vais a tener ningún tipo de problema a la hora de grabar Podéis hacerlo a máxima calidad Y una última cosa que también me acabo de dar cuenta Tiene G-Sync Por lo tanto como digo a la hora de hacer flicks A la hora de hacer control de recoil y todo eso Para ver las balas Este ordenador va perfecto Porque cuenta con toda la tecnología de Asus y NVIDIA Así que pues poquito más Darle una oportunidad Porque tenéis tanto hoy como mañana Para aprovechar un descuento de la hostia Os voy a dejar el portátil en la descripción Por si queréis adquirirlo Y este es un portátil con el cual vais a poder jugar CSGO Y valoran Pero vamos te sobra al máximo nivel posible Y dicho esto chicos y chicas Ahora llega el momento jodido Llega el momento complicado Vamos a ir a por ese contrato Que tengo muchísimo miedo Let's go Y ya estamos aquí chicos y chicas Tengo el portátil en mano Y vamos a ver si Asus y este portátil me da suerte Es un contrato Que es el más caro que he hecho en mi puta vida Pero con muchísima diferencia Es un contrato de 1800 dólares La M4 a 4 O sea la M4 a 1 caballero Estoy nervioso Me ha costado 650 La Negev Minimalware 400 La Poseidon 400 Y la Zinkeda 300 Como veis la mayoría están en Minimalware Porque lo voy a compensar con las Diggles ¿Vale? 10% que nos toque la Dragon Lore Son 3.500 dólares Nos doblaríamos Si nos toca la Kugnir Serían 4.000 dólares Ahora mismo es una bestialidad La VP Medusa Me parece que está en 2.000 Sería la más barata Dentro de lo que cabe Aunque ganaríamos dinero Y luego la Max Zinkeda Serían si no me equivoco 2.500 dólares Así que dicho esto Vamos a darle caña Chicos y chicas Voy a poner las armas En lugares Que considere Que me van a traer suerte Y veremos Veremos si es así Porque esto es muy caro Es muchísisísimo dinero Pero bueno Que Kirito diga 4 5 6 Voy a poner la La Prince Que me toque En el 7 8 9 Y 10 Reventar el botón De like Chicos y chicas Porque esto es lo más loco Nadie Creo que la historia De la comunidad De Counter Strike Que ha hecho esto Y hay un 40% De brillar Y un 60% De que nos caguemos En la puta de oros Pero muy grande Así que Tengo un miedo De la otra Es mucho dinero Tío Son 1.800 dólares Venga Vamos a ello Deja No quiero mirar Tío 3 2 1 No No puede ser Tío 1.800 1.800 dólares Que no nos han salido Podría pasar Podría pasar Vamos a hacer una cosa Si este vídeo Llega A 10.000 likes Voy a hacer exactamente Lo mismo Pero en lugar De jugármela 1 al 40% Sería 10% En 4 veces Creo que podría Quedar mejor Creo que podría Tener más suerte Pero nos despedimos Con un dolor En los huevos Que no os podéis imaginar Depende de vosotros Si queréis Tener esto En el canal Dicho esto De nuevo Portátil Abajo En la descripción Un portátil Que merece mucho la pena Muchísimas gracias A Asus Por hacer este vídeo posible Espero de corazón Que os haya gustado Esta locura Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!